En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que por medio de María Guadalupe nos protege y cuida, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas estalló el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas hoy te saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído, se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque él miró con bondad a la pequeñez de su servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz. Al igual que Isabel reacciona sorprendida ante la visita de María y reconoce ningún mérito de su parte para que la madre del Salvador la visite, de igual manera, San Juan Diego, aquel hombrecillo, aquel hombre aborigen, se sorprende de que la Señora del Cielo lo visite a él y le pida que sea el instrumento para presentarse ante el Obispo de su Márraga y ojalá le crea a éste que ella pide que en aquel cerrillo se le erija un templo. Suele haber esa desproporción del inesperado, del siervo a la sierva que se considera indigno de tan noble revelación. La propia Virgen María en su magnífica dirá que Dios ha fijado en la pequeñez de su sierva. Que al modo de María de Guadalupe, al modo de San Juan Diego, al modo de Isabel hoy día en este Evangelio, nosotros elijamos una opción por la pequeñez, por la simpleza, que nos alejemos de la grandeza, porque Dios derriba del trono a los poderosos, sin embargo, ensalza a los humildes. Que por la intercesión de María de Guadalupe, patrona de esta América morena, nos siga bendiciendo el Padre bueno. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de esta, que es la patrona de América Latina, bendiga a todos nuestros pueblos el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.